Una comisión de cancilleres de la UNASUR iniciará este martes una visita a Venezuela que ha generado muchas expectativas pese a tener un marco de actuación restringido que algunos de los países de la organización ya han pedido ampliar. La misión solicitada por el gobierno del Nicolás Maduro tiene como objetivo acompañar, apoyar y asesorar en el diálogo político considerando la Conferencia Nacional de Paz, instalada por el gobierno el pasado 27 de febrero, según acordaron los cancilleres de la UNASUR el pasado 12 de marzo en Santiago, de Chile. En una rueda de prensa en Asunción, los cancilleres de Colombia María Ángela Holguín y Paraguay Eladio Loizaga reclamaron que se amplíe la agenda preliminar de la comisión que en principio estará en el país este martes y miércoles.